Más cómodos estamos. Es la felicidad. O sea, ser presentador de un programa, el que menos trabaja, te puede reír mientras los demás están ahí sufriendo. Y encima tengo a mis hervirros queridos conmigo. ¿Qué más puedo pedir? Que somos los que trabajamos realmente, controlando todas las cámaras, llevando ahí todo. Pero la verdad es que hay momentos que se te escapa la risa y no la puedes controlar. Hay momentos muy divertidos, mucho. No, no. Porque esto es como lo que ha dicho muy desafortunadamente Yolanda Ramos en la rueda de la prensa, que ha comparado la risa con los pedos. Digo, hombre, la gente normal se aguanta los pedos, sobre todo en un sitio público. Pero ella ha dicho, ah, claro, igual sí. Yo creo que Yolanda, igual que se ríe, se pede. O sea, que no tiene ningún tipo de control sobre sus esfínteres o algo. Yo creo que sí podría aguantar la risa. Yo me vería buen concursante, pero también te digo que a veces, o sea, volviendo a ese anaforismo o esa especie de comparación tan triste, pero claro, una puntillita, como dice José Mostar, se te puede escapar en algún momento. O sea, que esa sonrisa, esa mueca, tú crees que lo tienes todo controlado y de repente David Fernández te mira con esa carita de chiquilicuatre y puedes acabar. Mario Vaquerizo, por ejemplo, es un ser muy dado al despropósito. O sea, su verborrea muchas veces es totalmente marciana y te puede hacer reír. O sea, la verdad es que Lord es un programa que tienes que ir muy centrado para no reír. Yo lo veo mal. Lo veo mal porque Yolanda no tiene mi maldad. O sea, Yolanda tiene la locura de un buen villano de James Bond, pero le falta la maldad. Yo creo que reúno ambas propiedades. O sea, yo disfruto cuando alguien se está aguantando la risa y voy con mi tarjeta amarilla. Es que en el fondo lo disfruto. Hay que valer para eso, no todo el mundo es malo. De hecho, no. Yo no pretendía porque claro, si no es una cosa externa que hace reír y entonces complica más porque yo no era participante. Pero si bien mi forma de ser, pues bueno, si tropiezo, yo eso no lo puedo evitar. A mí, pues Santiago, el jefe, me enviaba pues para que hagan pruebas. Tenía que entrar ciertos elementos para que hagan esas pruebas y tal y a veces pues era más complicado. Pero yo tenía en cuenta que teníamos que coger un ascensor, en fin, ahí hay que pasar. El Xavier del Tel pertenece a ese selecto grupo de personas que pueden hacer reír involuntariamente. Exacto. A eso me refería. Se hace reír sin querer. Sin querer. Ya solamente su presencia. Bueno, vista gorda no. Pero empezamos muy mal. Sí. El concurso empezó catastróficamente, ya lo hemos explicado, que ningún país del mundo donde se ha hecho este formato ha empezado así. Ni, 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 ni. Empieza el concurso. Y empiezan a reírse que digo, no tenemos tantas tarjetas amarillas. O sea, se vieron cinco o seis a la vez. O sea, que no era hacer la vista gorda. Tú ven y entrar de nuevo. Digo, chicos, sé que es muy complicado, pero habéis entendido la mecánica. No tenéis que reíros. Y ya, perdón, perdón. Va, va, ven, va, ya estamos. Y ese segundo, en ese segundo empiece ya la cosa. Pero sí que hemos hecho vista gorda en cuanto que hay países más estrictos, que no se ríen ni dios, que están todos serios como ajos. Y entonces, cuando alguien hace una pequeña mueca de la carita para arriba, van a por él. Ya. Aquí hemos dejado caras agradables, las hemos dejado pasar. Claro. Porque es que si no, tenían que haber echado a todos el primero de los diez minutos. En primer momento, claro, porque... Se acaba el programa. Una sola entrega. Exactamente. Bueno, a mí me ha dolido porque personalmente digo, qué poco jugaba esta persona. Ya se va. Gente que está muy capacitada para hacer reír, pero que desgraciadamente está muy descapacitada para contener la risa. Entonces, ya está. Roja, fuera. Y te quedas sin ese cómico que a ti te hace mucha gracia. Claro, claro. Ya. Consultábamos muy bien las cámaras previamente y después ya una vez dentro... Poníamos el bar, la moviola, el putre. Y luego eso sí. En la vez de que se fueran a su casa, ya que estaban ahí, lo dejábamos en nuestra sala con nosotros para hacernos compañía. Y ya comentaban lo de los compañeros y ya se podían reír. Invitábamos a tomar una copa, en fin. El trato ha sido muy amable. El trato ha sido Amazon Prime Video. Exacto. O gente que dice, este tío es un paquete, no hace reír tanto, pero mira, ahí está, aguantando la risa. Entonces, yo le hubiera echado. Pero, como hay que ceñirse a las normas, pues tienes que sacar la tarjeta amarilla cuando se ríen y la roja cuando se vuelven a reír. Claro, claro. Tenían también ese momento en el que sacaban el comodín, sacan un comodín y tienen tres minutos en el que el resto tiene que prestarles atención. Y eso también es muy complicado, ¿sabes? Porque es un momento como para que tú hagas algo reír, intentes hacer reír a más de un compañero... Otra vez Xavier está explicando algo que no me has preguntado, pero es que como es la rueda de prensa, pues ya se pone en bucle y suelta información. Claro. Pero yo creo que iba a hacer esta pregunta, ¿eh? La verdad que sí. Infinitos. Hay gente que me gustaría ver sufrir, como a Flo, a José Mota, gente a la que tengo rabia, que me gustaría que fueran ahí y tuvieran que reprimir su risa. A mí. Barragán también, por ejemplo. Barragán. Yo, es uno que debería estar, yo creo, el señor Barragán. Como clásico. Igual que ha estado Arevalo, como muestra del humor antediluviano, yo creo que necesitamos que haya... que sea transgeneracional. Yo creo que tiene que haber cómicos modernos, cómicos de todo tipo. Claro, sí, porque.